Antes de iniciar con este video, quiero mandarle un afectuoso y gran saludo a los miembros de mi canal. Si te conviertes en miembro, tu nombre aparecerá al inicio de mis videos. Tendrás emojis exclusivos, insignias y mucho más. Además, cuando comentes mis videos, me será más fácil encontrarte. Quienes son miembros pueden apoyar al canal dando ideas para futuras teorías de tus películas favoritas. Así apoyas a que mejoran la calidad de los videos. Muchas gracias a los actuales y nuevos miembros del canal. La película de Red es la prueba que nunca debe juzgarse un libro por su portada. A pesar de haberse presentado con un trailer que nos hizo dudar sobre su trama, realmente demuestra y aborda temas de la adolescencia de una forma muy random, que cumple con el objetivo de ser una película animada entretenida. No obstante, abordando la otra parte importante, Red se puede conectar con las demás películas hechas por Pixar. Si es así, ¿cómo entra en la teoría Pixar? En este video te presento esta teoría que acabo de crear, y por increíble que parezca, Red si tiene un impacto y relación con las demás películas Pixar. Antes de continuar, si te gustan mucho las teorías sobre películas, te invito a suscribirte a mi canal, donde podrás encontrar una alta variedad de teorías. Sin más que añadir, empecemos pues, con Red y su impacto en la teoría Pixar. Para la primera parte de la teoría, hay que confirmar que Red se desarrolla en el planeta Tierra que todos conocemos, dado que otras películas como Monsters Inc. ocurre en otro planeta donde ya está confirmado que también existieron humanos, y los humanos que visitan a través de sus puertas son de otra dimensión. Todo esto lo sé gracias a la tecnología que ellos tienen, que es tan avanzada, que el término de teletransportación existe desde los inicios astrales de la vida en Soul, donde se comprueba que usan puertas muy similares. Cabe resaltar que Luca no tiene nada que ver con Monsters Inc. Para el caso de Onward ocurre lo mismo. En ese planeta Tierra ahora existen criaturas mitológicas, y es obvio que no es el planeta que todos conocemos porque hay dos lunas. Lo mismo ocurre con Cars, ya que el diseño arquitectónico es inmensamente enorme comparado con el de los humanos. En efecto, Red sí ocurre en el planeta Tierra que todos conocemos, gracias a la gira anunciada de Fortown, que es internacional, ya que parte en toda Norteamérica, desde México a Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente sabemos que ocurre esto en el mismo planeta, por la evidencia de que existen también peces payasos como en Buscando Nemo. La otra demostración de que Red ocurre en el planeta Tierra que todos conocemos, y se desarrollan películas como Toy Story, Intensamente, Soul, Coco, entre otras muchas más, ahora bien hay que ubicar primero el año en que se desarrolla la película, lo cual resulta ser algo obvio por los calendarios. Menciona la fecha de mayo del 2002 cuando May podría deshacerse de su conexión con el panda rojo. Así también por la evidencia tecnológica por celulares de la época, Music and CDs, como se escuchaba en aquel entonces, y claro los Tamagotchis. Yendo a la parte más importante, Red ocurre 5 años después de los eventos de Toy Story 2 que se desarrollan en 1997. Sabemos que, sí comparten una conexión, porque aún en esos años, la línea de juguetes de Buzz Lightyear, aún son famosos en el 2002, esto se sabe, por una calcamonía que tiene Miriam, la amiga de May. Red también se desarrolla exactamente en el año, en el que al otro lado del mundo, en París, Gusto se quitó la vida luego de la crítica de Ego. Esto se sabe por la carta de su testamento que lee Remy, y se destaca el año mencionado, y el del 2004. Asimismo, la película ocurre 2 años antes del nacimiento de Riley, esto se sabe porque la película de Intensamente ocurre en el 2015, esto es evidente por los celulares inteligentes, nada que ver con aquellos del año del 2002, y para Intensamente, Riley tiene 12 años. Con esto confirmamos que Red ocurre en una línea cronológica, que puede confirmarse con fechas y evidencia tecnológica. Ahora pasemos a la parte más importante de esta teoría. Algo que me pareció sumamente inquietante, fue porque la gente no se sorprendió al ver un panda gigante peleando con otro, y conviviendo con niños. La razón por la que se popularizó muy rápido, el templo en Toronto, y a los pandas rojos, sin que las personas tuvieran miedo, es que no es la primera vez que ocurra algo similar. En el siglo anterior, en la década de los 50's en Portorosso, específicamente en Italia, los humanos que pueden transformarse en monstruos marinos, dieron a conocer su existencia. Tanto así, que en el año del 2020, en el que se desarrolla la película de Soul, se demostró que Portorosso, sigue siendo un pueblo famoso internacionalmente. Esto se sabe, por un póster de dicho pueblo italiano, en una agencia de viajes en Nueva York. Así que, tiene sentido que mucha gente fuera al templo de la familia de May en Toronto, porque desde antes, cuando fue su primera aparición convertida en un panda rojo, fue noticia internacional. Esto se sabe porque la abuela de May, estaba en Florida, a Estados Unidos, cuando se percató de todo lo que estaba ocurriendo, con su hija y su nieta en Canadá. Y si quieres estar tan atento como la abuela de May con su nieta, a cuando yo subo una nueva teoría, te invito a seguirme en Insta y en Twitter porque tuiteo tweets. Así que tendría sentido que la gente no tuviera miedo por dicho panda, además que en su mundo ya han vivido cosas más destructivas similares a lo ocurrido en el Sky Dome, del mismo estilo, pero con superhéroes. Aún queda la interrogante sobre qué compañía se encargó de la reconstrucción del Sky Dome, quizás fue la misma bien él, u otra que se dedica a este estilo de cosas. Los increíbles si existen en este mundo Pixar, son canon, pero dedicaré otra teoría explicando esto que puedo afirmarlo, para no extenderme en este video. Así que nadie venga con patrañas y mencione una conexión indirecta que en el mismo lugar donde se desarrolla Red, es el mismo de Monsters Inc. y la ciudad de Monstrópolis, que no lo hay y no exista ninguna. Las emociones de May manejan un nivel potencial que hacen que salga su panda interior. En esta etapa es probable que sus emociones también hayan madurado para el final de la película, un caso similar que le ocurrió a Riley. Esto lo sé porque los recuerdos que produce igual al final intensamente sumen emociones mezcladas, cosa que solo ocurre con ella y no con los demás personajes, que en el transcurso de la película demuestran que tienen emociones. Al dar este cambio de personalidad en May, es casi seguro que ocurriera lo mismo con sus emociones y las tendría igual a las que Riley. Si quieres saber más sobre esto, te invito a ver otra teoría que realicé y compruebo que incluso Riley podría tener una sexta emoción oculta, gracias a esto. Y en Monsters Inc. existe una prueba que lo confirma. May no es el primer personaje en el universo de Pixar en transformarse en otro animal no humano, como pasó en Luca, en Valiente con la Madre de Mérida a través de la magia, y el ritual astral que recibe Joe en Soul, y accidentalmente se transformó en el señor Mittens. Con lo demostrado en Red confirmamos que la magia tiene un significado más astral. El hechizo tiende a tener un comportamiento de un intercambio de almas o conjunción en una sola. Para que se logre la separación del panda rojo del cuerpo de May, se debe dar mientras se canta un chaman con experiencia abre este portal a otro plano, algo muy similar al que requirió Joe en Soul, para volver a su cuerpo estando en el plano del gran antes y gran después, donde ya sabemos que accidentalmente se transformó en un gato, es prácticamente casi el mismo caso. En este punto se puede afirmar más allá que magia, prácticamente se tiende a resultar más a energías astrales, que a través de rituales específicos donde se puede lograr esto. Desde un inicio pensé que iba a ser algo similar a la trama de la película de Valiente, sin embargo, hasta en Valiente se mostró lo que son los fuegos fatuos. Incluso en Soul, se mostró que entidades astrales como Terry, a pesar de no tener un cuerpo físico, pueden tener cierta interacción en un plano físico. Esto se comprueba en Ratatouille, donde es más posible que Remy, estuvo hablando con el fantasma de Gusteau, todo ese tiempo. Lo que nos puede dejar en claro es el fuerte significado entre los animales y las almas, por esto el hechizo antiguo logró formar una conexión con las ancestras de la familia de May desde su primer origen. En resumen, esta película tiene una conexión indirecta con las demás películas Pixar, sabemos que ocurren en el mismo planeta tierra que la mayoría de éstas, y que eso explica la razón por qué a la gente cercana a May, como otros turistas en Toronto, no se sorprendieron al verla transformada en un panda. No es la primera vez que esto ocurre, si es que hablamos internacionalmente. ¿Y tú qué piensas de mi teoría? ¿Conoces alguna otra conexión de red con el universo Pixar? No olvides comentar qué fue lo más que te impactó en la película, acá abajo, en la caja de los comentarios. Si el vídeo te gustó, te invito a darle me gusta y suscribirte para recibir más contenido, así me ayudas a que mejoren la calidad de mis teorías. No olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna nueva teoría. En mis redes sociales como en TikTok y en mi página de Facebook puedes encontrar teorías chidas y ver mis vídeos cuando tú quieras, incluso fuera de casa, utilizando tus datos celulares de redes sociales ilimitadas. Ahora, sin más que agregar, muchas gracias por ver esta teoría. Le mando un afectuoso saludo a todas las gudionas y gudiones, por parte de su servidor, Bigudion. ¡Gracias!